Coyuntura económica y algo más. No reflexionar el voto tiene un costo económico. Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Decía el gran McCraft, no tomes una decisión a lo tonto ni con el estómago, piensa bien lo que harás, no vaya a ser que el costo sea muy caro. A ver, estamos en un momento crucial para el futuro de nuestro país. La reciente participación de los candidatos en la octagésima séptima convención bancaria dejó entrever los diferentes enfoques y propuestas para abordar los desafíos económicos que enfrentamos. Más allá de los discursos y promesas, es fundamental reflexionar sobre el impacto real que nuestras decisiones en las urnas tendrán para la economía nacional. Después de todo, debemos recordar, usted que me ve y me escucha, que nada está definido aún y que podemos cambiar el rumbo. De los tres contendientes por la silla presidencial, la primera en intervenir fue Xochitl Gálvez, candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México. Inició su intervención dando total apoyo al Poder Judicial y mencionó que el gobierno de la 4T ha desencadenado un vulgar asedio contra este organismo. Situación que es más que clara cuando vemos y escuchamos el espectáculo cómico-mágico-musical de cada mañana. En cuanto a los temas económicos, expresó su preocupación por la situación financiera del país, criticó la gestión de los recursos en proyectos sobrecostosos, advirtió sobre los posibles impactos negativos en la inversión y el nearshoring si continuamos con un gobierno de la 4T y presentó propuestas muy puntuales como son cuidado del Estado de Derecho, finanzas públicas sanas, retorno del ejército a los cuarteles, crecimiento económico y generación de empleos, infraestructura necesaria para el nearshoring y empleo bien remunerado, así como vivienda para los jóvenes. Todas, por supuesto, son promesas muy buenas, sin duda alguna, pero nada sencillas de lograr en el entorno que le tocará enfrentar si llega a la presidencia. Sin embargo, deja claro que el tema central está en la captación de nuevas inversiones, que son el punto de partida para un crecimiento económico y que en este espacio lo hemos mencionado muchas veces. Habrá que ver entonces, por supuesto, los detalles de dichas propuestas, pero en general son buenas propuestas y marcan un rumbo claro, alejarnos de la destrucción en la que estamos. El siguiente fue Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, pero pues no hay mucho que decir de él, aparte del hecho de que hizo presencia y su acto de presencia en el evento y pidió un voto de confianza a los banqueros y a todos los asistentes. Sin embargo, no presentó propuestas concretas para abordar los retos económicos que enfrenta México en la actualidad y por lo tanto yo diría que pasó sin pena ni gloria, como en general la convención, que por cierto tuvo grandes ausentes, los CEO de los principales bancos del país. El motivo no está claro, pero mucho tiene que ver con la inseguridad en la zona y el pésimo estado en que está el puerto aún. Sobre la candidata oficialista sobre Claudia Sheinbaum, ¿qué podemos decir? Se comprometió a mantener la disciplina fiscal, que no existe, y a reducir el déficit en 2025, que ellos mismos crearon, sin hacer una reforma impositiva a menos de que sea por consenso. Jamás en este país se habla de impuestos. Prometió mantener la austeridad republicana, preservar las finanzas públicas estables, mantener un déficit bajo en la cuenta corriente, impulsar un mercado laboral robusto, elevar las reservas internacionales a cifras nunca vistas, así como mantener la autonomía del Banco de México. Todas estas promesas me generan una pregunta. ¿En qué mundo vive la candidata? A ver, la disciplina fiscal que tanto presume el actual gobierno, y ella promete como continuidad, es insostenible, ya que el alto nivel de gasto que se ha financiado en este gobierno, con recursos provenientes de diversas áreas, no puede mantenerse. Es decir, ellos lo que han hecho es quitarle a algunos para darles a otros. Esta situación ha dejado las finanzas públicas en un grave nivel de riesgo, sobre todo porque el gobierno, a diferencia de lo que se dice comúnmente, ha preferido el endeudamiento sobre la recaudación. Y ojo, eso de subir las reservas no es asunto del gobierno, y también lo hemos dicho en este espacio, sino del Banco Central, y su autonomía es constitucional. Es decir, no puedes prometer algo sobre lo que no puedes decidir, a menos, por supuesto, que seas de morena y tengas otros datos, como es el caso. Para cerrar el evento no podía faltar, por supuesto, la presencia del hijo predilecto de Macuspana, quien agradeció a los asistentes y destacó el récord de puestos de trabajo registrados ante el IMSS en su gobierno, así como el fortalecimiento del peso. Sin embargo, vuelvo a recordar, al igual que con la corcholata, es importante señalar que estos logros no son exclusivos de su gobierno, sino que se han alcanzado a pesar de su administración. En conclusión, el costo económico de no pensar detenidamente el voto es demasiado alto como para pasarlo por alto. Las propuestas de los candidatos presidenciales reflejan diferentes enfoques y visiones sobre el futuro económico de México. Sin embargo, es responsabilidad de usted, mía, de todos los ciudadanos, analizar críticamente las propuestas y considerar el impacto real en la economía y el desarrollo del país. La pregunta que yo le dejo a usted que me ve y me escucha el día de hoy es ¿qué prefiere? ¿Un futuro para usted y sus seres queridos o continuar con la destrucción y la corrupción? ¿O como lo dijo la candidata de oposición tan claro, la jauría de muerte, dolor y miedo? Esa decisión la tiene que tomar usted. Mientras tanto, esta fue la coyuntura económica.